Esta tierra viene a ser diseñada por Dios para operar en cuatro leyes. Estas cuatro leyes, ¿verdad?, se ven en la esfera material y existen también, pues, obviamente en la esfera espiritual. O sea, que de la esfera espiritual refleja la esfera material. Y todo lo que sucede en la esfera material es porque también, pues, hay un reflejo, hay algo existente en la esfera espiritual. Estas cuatro leyes son la siembra y la cosecha, frío y calor, invierno y verano y noche y día. O sea, de todas estas cuatro leyes que acabamos de mencionar es bien importante conocer que de todas, la única que nosotros como seres humanos, tanto en el campo espiritual como en el campo material, la única que podemos nosotros influenciar es la ley de siembra y cosecha. De hecho, los resultados que obtengamos en esta tierra van a estar directamente relacionados con los principios de la siembra y cosecha que nosotros, pues, hemos venido a trabajar en nuestra vida. O sea, espiritualmente hablando y, pues, basado, ¿verdad?, en el ejemplo material. De acuerdo a la palabra de Dios, pues, esto es algo bien claro. O sea, nunca vamos a experimentar la falta si nuestra relación con Dios viene a estar basada en una fe inquebrantable. Esa obediencia constante, esa obediencia constante que tengamos, ¿verdad?, al intencionalmente sembrar, crecer y nutrir las semillas que nos han sido dadas, van a producir siempre. Pero, o sea, la siembra y la cosecha es la única que tiene esa capacidad bien específica de impactar. O sea, podemos explicarlo de forma bien clara. O sea, la forma en la que hacemos las cosas determina nuestro nivel de gozo, paz y plenitud que nosotros como seres humanos vamos a lograr en nuestra vida. Entonces, yo quiero irme directamente a la palabra en Génesis capítulo 8, versículo 22, y yo lo voy a leer. Génesis capítulo 8, versículo 22, dice así, Mientras la tierra permanezca, no cesarán la cementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, el día y la noche. Son precisamente las leyes que acabamos de mencionar. O sea, que ya, pues, desde que la tierra fue fundada, ya esto fue establecido. O sea, no podemos esperar que venga a haber algún tipo de crecimiento en nuestra vida sin que nosotros podamos tener ninguna clase de movimiento al cambio y tomar acción hacia ese cambio. O sea, las semillas van a estar programadas, y lo vemos en el ejemplo de la vida diaria, las semillas están programadas con un propósito. En el caso, pues, del campo espiritual, pues, y en el campo material, vemos que si no hay alguna acción intencional, cualquier semilla se queda dentro de su cubierta protectora y la semilla en nosotros no va a desarrollar su propósito, espiritualmente hablando, si nosotros permanecemos estáticos y resistiendo el cambio, que en eso hay muchos hoy en día. O sea, nuestra inactividad es campo fértil para que el caos, autoderrota y fracaso gobierne nuestra vida. O sea, el seguir la instrucción de Dios requiere siempre movimiento, requiere siempre cambio, requiere tomar acción. Nuestra capacidad de ajustarnos y reajustarnos a las estaciones cambiantes de la vida depende de la profundidad de nuestra fe y aplicación a la palabra de Dios. O sea, la cosa más fácil que podemos hacer en temporada, espiritualmente hablando aquí, en temporadas de incertidumbre, temporadas de insuficiencia y falta, es perder la esperanza y permanecer estancado. Eso es lo más fácil que hay, ¿verdad?, en la mente humana. Sin embargo, el continuar en la palabra de Dios nos va a dar fortaleza para poder seguir a través de cada temporada de cambio. O sea, que los cambios están establecidos. Sin embargo, una persona con falta de fe no puede resistir los cambios y no puede seguir hacia adelante. Siempre va a estar cuestionando a Dios. O sea, lo que vemos aquí, ¿verdad?, en la palabra es clara. O sea, los beneficios a nuestra obediencia a la palabra de Dios por medio de la siembra y la cosecha van a fortalecernos espiritual, emocional y materialmente. O sea, si nosotros vamos a verlo desde una perspectiva aquí, por así decirlo, fácil, pues nuestra cosecha en la vida depende de la calidad, de la constancia, del significado de nuestro sembrar. Y al sembrar de nuestro corazón y permanecer en nuestra fe, vamos a sembrar voluntariamente sin importar la carencia, insuficiencia, retos o tragedias. Una de las cosas más difíciles para la gente siempre va a ser, y ya hablando en esta parte de dar a la obra de Dios, siempre va a ser bien difícil dar en medio de la escasez y la necesidad. Sin embargo, el sembrar en los momentos más difíciles, más oscuros, es una verdadera demostración de nuestra fe y de nuestro amor a Dios. Porque usted, es verdad que está poniendo esa semillita, ¿verdad?, en una obra, pero la realidad es que usted, al estar haciendo esa acción, el Señor lo recibe. Es como que usted se lo está dando a Dios. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, nos habla ahora de un texto bien clave y dice, yo lo voy a leer. Gálatas, capítulo 6, versículo 7, dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. O sea, esto es aplicable no solamente cuando se ayuda económicamente a la obra de Dios, sino para todo lo que usted hace en esta vida. O sea, por esto es que, esto que hablamos aquí es un principio espiritual bien importante que hay que entender. O sea, el tipo, escuche bien, el tipo, calidad, volumen de la cosecha, su cosecha, está en gran medida determinada por donde usted siembra, qué es lo que usted siembra y cuál es la cantidad que usted siembra. O sea, esta ley espiritual de siembra y cosecha establece bien claro de parte de Dios que de todo lo que se hace en esta vida se va a recoger una cosecha. O sea, va a ser algo recíproco, usted lo va a recibir. Es un principio universal que se aplica a todo tiempo y a toda persona. O sea, que no hay excepción, no cambia. Esta ley se aplica a todas las áreas de la vida y ni siquiera todavía las naciones, ni siquiera aún las naciones son exentas de esta. Galatas 6.9 dice algo bien importante. Yo lo voy a leer. Dice, no nos cansemos pues de hacer el bien porque a su tiempo cegaremos si nos desmayamos. Galatas 6.8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne cegará corrupción, más el que siembra para el espíritu, del espíritu cegará vida eterna. O sea, vemos entonces que la perseverancia es clave para ver la cosecha. Es algo bien importante lo que la palabra nos revela. Entonces, toda cosecha, hay que tener bien en cuenta y hay que saber, toda cosecha tiene su tiempo de espera. Entonces, quiere decir que toma su tiempo, también pues, quiere decir que sembrar va a traer cansancio, y es necesario por eso renovar nuestra fuerza. Entonces, la ley de siembra y cosecha es una ley universal establecida por Dios, que vemos en la palabra, bueno, desde el momento de la creación, y tiene aplicación para todas las áreas, tanto de la naturaleza, como materiales, como espirituales, que es lo que hemos, pues, podido ver en tan solo, pues, estos minutitos de programa que llevamos de lo que la Biblia nos dice. Mire lo que dice en 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6. 2 Corintios, capítulo 9, versículo 6 dice, Pero esto os digo, el que siembre escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. 2 Corintios 9, versículo 6, y Galatas 6, 7, yo me voy a amparar en ese versículo al 100%, Galatas 6, 7, que dice, No os engañéis, Dios no puede ser burlado. O sea, hay cosas que están establecidas, no podemos burlar a Dios, nadie lo puede hacer. Dios no puede ser burlado, pues, todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. O sea, lo que podemos ver aquí, Dios nos da una oportunidad de conocer lo que hay en su corazón, nos da la oportunidad de entender esta ley de siembra y cosecha para ponerla en práctica con el solo propósito de que seamos bendecidos. O sea, las leyes operan para cualquiera, son aplicables para todo. Por ejemplo, si decimos, bueno, si un granjero rico y un granjero pobre siembran la misma cantidad de semillas en el mismo suelo, recibirán igual volumen de cosecha. O sea, si un granjero, del color que sea, siembra la misma cantidad de semillas, también recibirá el mismo volumen de cosecha. O sea, las leyes de siembra y de cosecha no son racistas, no hacen distinción de sexo. O sea, van a funcionar para cualquier persona que las active. O sea, si no sembramos nada, es obvio que no vamos a cosechar nada. Es obvio mencionarlo, pero parece que hay gente que se le olvida. O sea, la cosecha va a estar en proporción a lo que nosotros vamos a sembrar. Les repito, la cosecha va a estar en proporción a lo que sembremos. Y volvemos y repetimos ese versículo en 2 Corintios 9, versículo 6, que dice, El que siembra escasamente, escuche, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. O sea, podemos entonces ver, bueno, va relacionado con mi semilla. O sea, hay que sembrar, bueno, vamos a decirlo así, semillas de conocimiento. Debemos de cuidar el campo para producir, verdad, una buena cosecha. O sea, ningún campesino siembra las semillas y se aleja olvidándose del campo. Él lo cuida para que produzca una buena cosecha. Y el campesino sabe que al sembrar las semillas tiene que arrancar la maleza. O sea, tiene que despedregar el campo. Tiene que, pues, obviamente cuidar de todo. O sea, si nosotros desechamos una buena cosecha en nuestra vida, vamos a tener problemas. O sea, si deseamos una buena cosecha, pues debemos de cuidarla, regarla. O sea, voy a poner el ejemplo. Sembramos amor, cuídalo, riégalo, restaura tus relaciones. Por poner un ejemplo bien importante acá. Entonces, mire lo que nos dice la Biblia. Mire cómo Dios nos habla tan claro en Santiago 5, 7, relacionado a esta ley y principio espiritual. Y dice, amados hermanos, tengan paciencia mientras esperen el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansia esperan a que maduren los preciosos cultivos. O sea, hay que respetar también el tiempo de siembra y cosecha. O sea, ¿cuándo fue la última vez que usted vio a un granjero sembrar el día domingo e intentar cosechar el lunes por la mañana? O sea, imposible. O sea, esto es lo que pasa a veces, ¿verdad? Con el caso de algunos cristianos. O sea, disculpenos acá. Esto es lo que pasa algunas veces, ¿verdad? Con el caso de algunos cristianos. O sea, de momento, supuestamente, entre comillas, quieren, no, yo quiero agradar a Dios. Y lo quieren hacer, pues, de la noche a la mañana. Entonces, de la noche a la mañana, por portarse bien el fin de semana, solamente, intencionalmente, con el propósito de supuestamente recibir algo de Dios, ya entonces creen que deben de inmediatamente cosechar eso que entre comillas, pues, ya sembraron. Yo quiero irme aquí a la palabra del Señor. Bueno, usted puede confirmar en confianza todos los textos bíblicos que estamos dando a nuestro programa. Vamos a hablar aquí en Hechos capítulo 10, versículo 4, para que usted vea lo que Dios le dijo a través del ángel a Cornelio. Mire lo que dice. Cornelio miró fijamente al ángel y con mucho temor le preguntó, Señor, ¿qué se te ofrece? Escuche. Y el ángel le respondió, Dios ha escuchado tus oraciones y la ayuda que has dado a otro la ha recibido como una ofrenda. O sea, bueno, durante muchos años, Cornelio había sido un hombre piadoso, sembrando justicia, sembrando amor, ayudando a sus semejantes, y todas las acciones que hizo, Dios las consideró como una ofrenda. O sea, que eso también es una ofrenda. Entonces, al final, Cornelio cosecha la salvación para su familia y amigos. O sea, lo que vemos aquí es que Dios es justo. Pues entonces, imagínese sembrando lo contrario, porque hay gente que siembra lo contrario. Bueno, cada semilla se va a producir, escuche bien, cada semilla se va a producir a sí misma. Si un campesino quiere naranja, no va a plantar allí, o sea, no va a usar semillas de manzana. O sea, vámonos a Génesis capítulo 1, versículo 11 al 12. Génesis capítulo 1, versículo 11 al 12, dice, Produzca la tierra hierba, plantas que den semilla, y árboles que den fruto, según su especie, cuya semilla está en él, sobre la tierra. Dice, y fue así. La tierra produjo hierba, plantas que dan semilla, según su especie, árboles frutales, cuya semilla está en su fruto, según su especie, y vio también Dios. Dice ahí, vio Dios que era bueno. Por lo tanto, si nosotros queremos bendiciones, hay que sembrar bendiciones. O sea, yo he visto gente que a veces vienen y hacen un mal al prójimo con pillería, perdónenme la forma que lo estoy diciendo, pillería, con cosas que en realidad, pues, en sus mismos negocios, en vez de honrar a Dios con sus negocios, estafan al hermano. Pues, entonces, quiere decir que esa es la semilla con que se está haciendo esa siembra, y de esa siembra van a cosechar. Lo más impactante del caso es que después se preguntan, ¿por qué Dios no los bendice si van a la iglesia y oran en ayunas? Bueno, porque usted está sembrando, aunque usted está orando y ayunando, usted, si hace ciertas cosas al prójimo, ¿verdad?, en esta área, usted no va a estar sembrando una buena semilla y Dios no lo puede bendecir. Es tan sencillo como eso. O sea, es una ley espiritual. Acompáñeme a ver, ¿verdad?, las siguientes ilustraciones para seguir explicando un poco de este principio espiritual sobre, ¿verdad?, la siembra y la cosecha. O sea, la cosa aquí es que no debemos sembrar cizaña porque es la semilla del diablo. La cizaña puede ser catalogada como la rebeldía, la desobediencia, la iniquidad, que de esto la Biblia habla bien claro. O sea, muchos cristianos se confunden de semilla y sin darse cuenta empiezan a sembrar malas semillas. Por lo menos que podemos decir, bueno, esta es la semilla del diablo, como lo son los pleitos, los celos, las contiendas, las decisiones. Entonces lo disfrazan como que es que supuestamente están defendiendo una sana doctrina. Entonces lo que están haciendo es que se confundieron hace rato de semillas y viven un engaño de que piensan que es que están sembrando en buena tierra una buena semilla y lo que están sembrando es un fruto de la carne. Entonces, pues, la Biblia dice, vamos a buscar en Santiago capítulo 3, versículos 13 al 16, dice así, ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en, escuche, en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os actéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, escuche, sino terrenal, animal, diabólica, porque donde hay celos y contención, ahí hay perturbación y toda obra perversa. O sea, ejemplos de mala semilla, bueno, ya lo venimos diciendo, ejemplos, rebeldía, iniquidad, mentira, etc. O sea, debemos de sembrar buenas semillas y van a producir buena cosecha. Demos a Dios lo mejor y sembremos sus mejores semillas en la parcela de Dios, no en la de Satanás. Y la palabra habla bien claro cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del espíritu. Entonces, hay gente que quiere aparentar un espíritu en la carne y lo que termina es sembrando una mala semilla. O sea, debemos de sembrar en la palabra de Dios. O sea, hagamos alianza con Dios, apoyemos, ¿verdad?, la obra del Señor. Dice en Salmos capítulo 124, y a mí me impacta mucho esta porción bíblica, en Salmos capítulo 124, versículo 5 al 6, dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán, irán andando y llorando, el que lleva la preciosa semilla, más volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. O sea, seamos generosos. A muchos no les agrada hablar de este tema, pero es muy importante. Y hay que dar a Dios también, tanto el diezmo como la ofrenda de todos. Y en otro programa hemos explicado bien claro que el diezmo sí es bíblico. Pero en este programa solo queremos hablar específicamente de, pues, obviamente, de esto de la siembra y de la cosecha. O sea, debemos de honrar al Señor con lo que Él nos da. O sea, debemos de también sembrar justicia. Isaías 3.10 dice, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Bueno, obviamente, lo que siembra el justo, el que es justo, pues, obviamente, es un sembrar, que es un sembrante de sabiduría. Entonces, hay que sembrar sabiduría, hay que sembrar en relaciones sanas, hay que sembrar, pues, obviamente, en relaciones duraderas. Ahora, vamos a hablar un poquito sobre lo que la palabra de Dios nos habla en los principios bien importantes de cómo creyentes debemos de ofrendar. Y el diablo le ha dado duro este tema del ofrendar, porque gente para ser tacaño, o como se le dice aquí en Puerto Rico, maceta, que es lo mismo, tacaño, maceta, para eso están llamados a ser. Entonces, se sientan desde una tribuna a criticar lo que hace el hermano, lo que hace el pastor, y ellos, miren, ni con la punta de la nariz. Pero entonces, hoy en día, ya todo el mundo por tener una cuenta de Facebook, ya parece que ya se creen doctorados en teología, o que son doctores en teología. Hay que ser humilde y hay que aprender, porque no nacemos aprendidos. Las cosas que hablamos, las aprendemos a lo largo de nuestra vida, y como Dios nos llama, y de lo que absorbemos de Dios, y en la forma en la que Dios tiene, de manera especial, bien guardado para nosotros, para usarnos como Él quiera, como siervos inútiles que somos. O sea, hay que bregar con ciertas cosas. Entonces, lo que queremos hablar con esta ilustración, rápidamente, es que, pues, debemos de entregarnos a nosotros mismos. Esa es la ofrenda inicial que Dios quiere. La inicial. O sea, la primera ofrenda que Dios desea de nosotros, somos nosotros mismos. O sea, el orden es, primero, debemos de entregarnos a Dios, y enseguida, debemos de darle una porción de lo que recibimos de Dios. Sí, hay muchos estafadores, hay mucha gente que hoy en día se cantan lo que no son y engañan, pero por eso hay que ver dónde se siembra la semilla. O sea, los cristianos de Macedonia hicieron justamente eso, y el apóstol Pablo los alabó por ello. O sea, Pablo escribió, así mismo, se dieron primeramente al Señor, o sea, los de Macedonia, se entregaron primeramente a Dios, dicen la palabra, y luego a nosotros por voluntad de Dios. O sea, debemos de darle a Dios tal y como Él nos ha prosperado a nosotros. Es un acto de agradecimiento, es algo lógico. O sea, cada uno de nosotros, dicen la palabra, en primera de Corintios 16, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según Dios nos haya prosperado. O sea, según haya prosperado. ¿Quién es el que nos prospera? Bueno, Dios, a Él le debemos todo. Literalmente dice, cada uno de nosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. O sea, lo que podemos poner después del según, entre paréntesis, es bueno, según Dios nos haya prosperado, porque la Biblia es clara que Él es el que prospera, y Él es el que le debemos todo. Entonces, debemos de dar sistemáticamente. Una ofrenda es un acto de adoración, un acto de adoración, y no debe de ser un proyecto casual. Debemos de ofrendar sistemáticamente. Y pues en la palabra, en primera de Corintios 16, dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado. Porque así como Dios lo está prosperando a usted, Él espera que usted prospere, de donde usted recibe ese alimento espiritual, para prosperar espiritualmente, y que la obra de Dios siga prosperando, y siga alcanzando a más personas. De esa forma usted seguirá prosperando. O sea, nadie puede quedar excluido. Entonces, algo bien cabe aquí también, que dice la palabra, sobre estos principios espirituales, es que, se debe de dar alegremente, y con liberalidad. O sea, sea lo que fuere, nuestra ofrenda, el Señor desea que se la demos voluntariamente, y de todo corazón. Dios no quiere que ofrendemos con tristeza. La Biblia dice, cada uno de conforme a como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y bien, venimos a algo también bien clave acá. Debemos después también, dar con sabiduría. El Señor Jesús nos dijo, que teníamos que ser buenos y sabios administradores. Algunos cristianos, ofrendan con liberalidad, pero no son sabios al ofrendar. O sea, el dar a una iglesia o organización, que no está predicando fielmente la palabra de Dios, no es ofrendar con sabiduría. O sea, hay que tener cuidado, al invertir el dinero, pero para Dios, en este aspecto, o sea, hay que ponerlo en una tierra fértil. Ahora, la pregunta es, bueno, pues entonces, ¿cómo Dios mide nuestra ofrenda? Y nosotros podemos ver bien claro lo que hay en el corazón del Padre por medio del Hijo, Jesucristo, que Él viene del Padre, en lo que, pues, vemos que la palabra nos habla sobre esta mujer pobre que ofrenda todo lo que tenía. O sea, ¿cómo mide Dios nuestra ofrenda? Bueno, no hay que poseer grandes sumas de dinero. Eso es falso. O sea, para ser un gran dador a los ojos de Dios, Dios no mide nuestro dar por el tamaño de las ofrendas. Mire cómo Jesús cataloga, ¿verdad? La ofrenda de esta mujer pobre que da todo lo que tenía y lo da con amor a aquellos que daban grandes cantidades, pero eran muy millonarios, y sin embargo, aún dando grandes cantidades, daban lo que les sobraba y lo daban por aparentar. O sea, para que los hombres lo alabaran. O sea, el Señor, pues, lo mide por la cantidad que damos en relación a lo que nosotros tenemos. O sea, Dios mira cuánto sacrificamos cuando ofrendamos. Según este modo de medir nuestro ofrendar, una persona pobre puede dar igual o aún más que una persona rica. Marco, bueno, vamos a leer un poco, ¿verdad? En esa pequeña porción en la palabra del Señor que nos habla ahí en la ilustración que usted puede ver ahí. Pues, Marco 12, 43 al 44, que es donde queda, ¿verdad? Esta porción bíblica dice, de cierto digo que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca porque todos han echado de lo que les sobra. Mira, el Señor sabe todo. Entonces dice, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía, todo su sustento. O sea, viene ahora esta pregunta, bueno, pues entonces ¿a quién debemos de ofrendar? O sea, en su palabra Dios nos dice a quién debemos ofrendar. Hay que ofrendar a la iglesia local. Usted ofrenda y usted aporta de donde recibe. O bueno, canales de televisión cristiano, de donde usted recibe la palabra, de donde usted crece, ministerios que llegan a su corazón, que lo tocan. Bueno, ahí hay que ofrendar, pero siempre a la iglesia local a donde se asiste, también pues en esa parte es algo bien importante. O sea, por lo común, la mayor parte de nuestras dádivas debemos dar a la iglesia local si esta es una iglesia donde se enseña fielmente la Biblia y donde Cristo es exaltado. Primera de Corintios 9.14 dice bien claro, así también ordenó el Señor a los que anuncian del Evangelio que vivan del Evangelio. El Evangelio es un trabajo y un trabajo bastante sacrificado y que no son ocho horas al día. Es algo que requiere bastante. Inclusive, verdad, pues hasta para hacer estos programas nosotros nos madrugamos y hacemos mucho esfuerzo. Los pastores se madrugan en su mensaje. Estoy hablando de los que verdaderamente trabajan. A veces ponen de su mismo dinero para hacer las cosas y lo hacen por amor al Señor. O sea, esto es algo que es parte de este principio espiritual de siembra. Otra parte que nos abre la palabra es que debemos de dar a los necesitados. Esto no es como dicen algunos que el dinero es solo para los necesitados. No, el dinero es para la obra de Dios y para los necesitados. La obra de Dios recibe y los necesitados también. Y está supuesto, verdad, que la obra de Dios también con lo que recibe ministre se ha dirigido por Dios para también dar a los necesitados. Ese es el orden. Son ambos, no uno solo. O sea, debemos de dar a los necesitados especialmente a los que son creyentes. Hay iglesias que son más macetas y más tacañas que todo es el diezmo y la ofrenda para ellos, pero no le dan ni a la mamá. O sea, esas cosas están mal y escúcheme, están mal y hay muchas iglesias que no son testimonio de esto. Yo por lo menos en mi caso muy personal y en lo que es tan obvio de lo que vemos en la Biblia, esas iglesias no se merecen que se les dé nada. O sea, por regla general, nuestro ofrendar para los necesitados debe de ser a través, pues obviamente, de la misma iglesia local, pero hay que ver que lo hagan. O sea, el asunto aquí también es que toda ofrenda debe de ser con sencillez sin atraer ninguna atención a usted mismo porque el Señor Jesucristo condenaba bastante la hipocresía. O sea, la Biblia nos enseña que el que da debe hacerlo con sencillez y sin interés propio. Ahora, yo quiero que me escuche relacionado a esto. Sin interés propio. No quiere decir que no se publique que lo que la iglesia está haciendo. O sea, se puede publicar lo que usted hace hasta de dar a los necesitados porque es un ejemplo a los que no dan. Pero la intención debe de ser meramente de que los otros hagan lo mismo, no de autoalabarnos. Eso es lo que pues hay que ver aquí. Pero claro que se puede publicar si más bien los buenos ejemplos es lo que faltan hoy día. O sea, lo otro relacionado a esto. Bueno, debemos ofrendar a quienes están llevando el evangelio a los inconversos. Cada cristiano tiene la responsabilidad de llevar el evangelio a los inconversos. El mandamiento de Dios para nosotros es ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Lo dice bien claro Marcos 16, 15. Y ahí vemos una ilustración de algo que Jesucristo nos habla en Lucas 12, 16 al 21. Bueno, el asunto aquí es que si no podemos ir nosotros a predicar debemos tomar como privilegio el ayudar a sostener misioneros que están llevando el evangelio a quienes nunca han aceptado a Cristo. Y si vemos alguien que predica de alguna forma que vemos que está el fruto pues va a aportar y Dios se lo contará por justicia. O sea, el Señor Jesús enseñó a menudo a sus discípulos por medio de parábolas. Y una parábola pues la podemos definir como una historia corta que contiene una o más verdades espirituales. Esa es la forma bien sencilla. Y en una él habla en Lucas 12, 16 al 21 sobre un hombre rico que tenía muchos bienes. Sus tierras dieron una cosecha tan grande que no tenía ni siquiera donde guardarla. Entonces se dijo ya sé lo que voy a hacer. Voy a derribar mis graneros y hacer otros más grandes y ahí guardaré toda mi cosecha y todo lo que tengo. Entonces es cuando dice la palabra entonces diré a mi alma alma mía tiene muchos bienes guardados para muchos años descansa, come, bebe, alégrate y es cuando Jesucristo da esta palabra de impacto que puede sonar tan fuerte pero la realidad espiritual es fuerte Dios no viene con rodeo. Dice pero Dios le dijo necio esta misma noche vas a morir o sea vienen a pedir tu alma y lo que tienes guardado de quien será. O sea Jesús dijo de esta forma bueno así es el que hace para así tesoro y no es rico para con Dios. Lo podemos confirmar en Lucas 12 21 o sea si deseamos ser ricos para con Dios debemos ser buenos mayordomos de todo lo que Dios nos ha dado. Debemos siempre tener presente que la vida yo quiero que usted me escuche esto la vida es una administración no una propiedad todo lo que tenemos le pertenece a Dios no somos dueños de nada somos sencillamente administradores de Dios usando lo que él nos ha encargado la Biblia nos enseña que si no podemos ser fieles en las cosas pequeñas no se nos darán responsabilidades grandes si no somos fieles en administrar un poco dinero pero como podemos esperar que Dios nos entregue mucho dinero y hay gente que con poco dinero se vuelven loco o sea el que es fiel en lo poco también va a ser en lo mucho más o sea en lo más en lo que tenga mayor va a ser más fiel y el que en lo poco es injusto también en lo más injusto será la palabra lo dice bien claro en Lucas 16 10 o sea un día todos vamos a tener que rendir cuenta de nuestra mayordomía Dios nos ha dado vida salud talentos habilidades dinero y muchas cosas más y un día tendremos que darle cuenta de todo lo que él nos ha entregado el oír su voz diciéndonos ven siervo fiel entra en el gozo de tu señor en lo poco me fuiste fiel en lo mucho te pondré valdrá o sea tendrá mucho más valor que cualquier otra cosa que el mundo nos pueda ofrecer o sea que el mundo nos pueda ofrecer ganar a otros para Cristo es el más sabio y mejor uso de lo que se le pueda dar al dinero o sea Lucas 16 9 Jesucristo dijo y esto es bien importante mire vamos a hablar un poquito de esto Jesús dijo ganar amigos por medio de las riquezas injustas o sea podemos así decir bueno el dinero para que cuando estas o sea las riquezas falten o reciban o sea podemos decir aquí los amigos que se han ganado en las moradas eternas y pues lo que el señor está diciendo aquí es que debemos usar nuestro dinero para ser amigos eternos para que estos amigos los que hemos ayudado a aceptar a Cristo puedan estar allá para recibirnos cuando lleguemos en el cielo o sea mire la profundidad de lo que la Biblia habla la Biblia no está hablando en esta prosperidad solo del ambiente material está hablando del ambiente espiritual está hablando bien claro que lo que tenemos es una administración y que lo que tenemos aquí en la tierra pasa nosotros llegamos al mundo sin nada nos vamos sin nada pero en este caso lo que podemos decir yo diría sin nada hablando de la ropa como nacemos desnudos nos vamos desnudos pero el asunto aquí es que la diferencia entre nacer y morir o nacer y partir es que nos vamos con las semillas que hayamos cosechado en tierra temporal para pues nosotros poder recibir en lo espiritual o sea con el fruto de nuestra cosecha con lo que hayamos sembrado vamos a cosechar hasta en lo eterno eso es algo bien claro que la Biblia nos dice y lo que habla de una prosperidad para la cual también hay que estar preparado porque obviamente Dios nos va a bendecir aquí pero aquí hay que ser buenos administradores de lo que Dios nos da y lo hemos dicho bien claro todo el proceso de lo que Dios dice o sea dice pues una historia de un ensayo de Inglaterra que se aproximaba a una edad de 80 años yo al leer esta historia me impactó mucho se aproximaba a la edad de 80 años no sabiendo que regalarle para su cumpleaños sus hijos y parientes decidieron juntar cierto dinero para comprarle regalos y entregarle toda la cantidad para que él comprara lo que quisiera o lo que deseara entonces entre todo juntaron una suma equivalente a dólares americanos la suma equivalente en dólares americanos era 2.400 dólares más o menos y cuando le contaron esto el anciano preguntó bueno quieren decir que reunieron todo ese dinero y que yo puedo hacer lo que quiera con él según pues esta historia cuando le dijeron o le aseguraron que sí que era así pues él dijo bueno yo quiero que este dinero se use para imprimir la Biblia en el idioma de alguna tribu que nunca la ha tenido en su propia lengua que hermoso lo que había en el corazón de este anciano los parientes consultaron a la sociedad bíblica de Inglaterra dice verdad en esta historia que un oficial ayer le dijo oye pero esto es asombroso unos misioneros en el África han trabajado por años traduciendo la Biblia a un nuevo lenguaje y acabamos de recibir el manuscrito cuando le preguntaron cuánto costaría imprimir las Biblias en este nuevo idioma el oficial les contestó bueno cerca de 3 mil dólares rápidamente los familiares hicieron colecta nuevamente y reunieron el resto del dinero dentro de poco tiempo las Biblias fueron impresas y enviadas a aquella tribu africana que jamás había tenido la palabra de Dios en su propia lengua y muchos llegaron a conocer a Cristo como salvador a través de la lectura de la poderosa palabra del Señor o sea imaginemos a este caballero anciano quizás unos años más tarde después cuando entra al cielo muchos de esa misma tribu africana que han muerto o que quizás murieron verdad pues antes antes de él o que murieron y partieron antes que él habiendo aceptado a Cristo como único Señor y salvador personal que ya estaba en el cielo al entrar ese anciano en el cielo lo recibe un grupo de gente que le da la bienvenida y lo abrazan diciendo tú eres nuestro amigo te estábamos esperando entonces él nos mira con sorpresa y dice pero no los conozco quienes son ustedes y que digan bueno tal vez tú nos conozcas pero nosotros te conocemos a ti tú eres aquel que hizo posible que tuviéramos la palabra de Dios en nuestro propio idioma si no hubiera sido por ti no estaríamos en este bellísimo lugar tú eres nuestro amigo por toda la eternidad y la Biblia habla de eso lo acabo de mencionar o sea llegará un día y yo quiero que usted me escuche llegará un día en que nuestro dinero será inútil y sin significado por más rica que la persona sea el día llegará en que la mayordomía haya terminado en el poco tiempo que nos queda debemos de usar nuestro dinero para ganar a otros también para Cristo y hacer así amistades eternas esta es la mejor y más sabia manera de usar el dinero o sea cada uno de nosotros debe de preguntarse estoy acaso yo siendo sabio con lo que Dios me dio estoy acaso yo siendo sabio con mi dinero estoy acaso yo pues siendo buen mayordomo con lo que Dios me ha dado con la forma en la que pues la Biblia me habla en la que yo debo quizás de administrarme y nosotros quizás lo podemos ver en otros no están siendo sabios algunos otros sí pero que hay de nosotros porque si hacemos una auto evaluación ahí es donde comienza el cambio cuando hay una auto evaluación para nosotros ahí es donde viene a haber el cambio y donde Dios pues se va a glorificar de una manera poderosa en nuestras vidas y chau 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 chau